Gracias. Hola a todos, bienvenidos a este espacio virtual, a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales. Esta tarde nos convoca el comienzo de esta actividad de justos sobre la estructura de los contratos y los principios estatales, que ha sido organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, junto con la Secretaría de Servicios Judiccionales, también de la Suprema Corte. Y justamente, bueno, para dar comienzo, vamos a escuchar primeramente al doctor Matías Rodríguez, que pertenece a la Secretaría de Servicios Judiccionales de la Corte. Matías. Bueno, gracias Camilo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta capacitación organizada por la Secretaría de Servicios Judiccionales, conjuntamente con el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Y bueno, y bienvenida la doctora María Florencia Franchini, que va a ser la jurista que nos va a acompañar en esta capacitación, que va a tener dos encuentros. Como ya dijo Camilo, el primer encuentro va a estar vinculado a todo lo relativo a estructura de los contratos y principios registrales. En el próximo encuentro vamos a tratar todo lo relativo con Florencia en lo que son los contratos, perdón, los boletos de compra-venta y sesiones de derechos. Y después la próxima actividad de capacitación, que va a ser el 6 de septiembre, todo lo relativo a contratos de locaciones y particularmente la injerencia de la nueva ley de contratos de alquileres. Bueno, desde el marco normativo, la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales es un órgano de gobierno de la Corte que, como sabrán, se encarga de la supervisación de los registros públicos departamentales, como también de las secretarías de trámite de juicios de apremio de las seis que hay creadas dentro de la provincia de Buenos Aires. Y dentro del marco del Acuerdo 35-36, la Secretaría tiene entre sus deberes y facultades la realización de actividades de capacitación periódicas en el marco de las competencias de estos organismos. Particularmente es que en este encuentro convocamos también a la gente de la Justicia de Paz, como también a funcionarios de los juzgados civiles y comerciales de primera instancia que están descentralizados en las diferentes departamentales porque hay una función que nos une juntamente con los registros públicos departamentales que es la función notarial certificatoria. El marco normativo que regula esta función es el Acuerdo 23-52 y que involucra tanto a la gente de Justicia de Paz como a los funcionarios de los registros públicos como a los funcionarios de organismos jurisdiccionales descentralizados. Particularmente, esta actividad de capacitación tiene su enfoque en centrarnos en aquellos principios rectores que regula el Acuerdo 23-52 y de los cuales la Corte se ha pronunciado en diferentes cuestiones en esta temática que son los principios de salvaguarda, de la fe pública, los principios de legalidad, legibilidad e integridad. Dicho esto, me gustaría robar unos pequeños minutos para hacer la presentación formal de la doctora María Florencia Franchini de la cual he tenido el gusto también de ser alumno en grado y charlando recién con Florencia me comentaba de que ella le habían escrito asistentes de acá del curso que también oportunamente han sido pequeños alumnos como lo era yo y que ya han pasado casi 20 años y bueno, así que seguramente muchos tendrán el gusto de verla nuevamente a Florencia acá con nosotros. Bueno, la doctora Franchini, bueno, ha sido convocada como capacitadora por parte de la Secretaría. La doctora Franchini es docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata especializada en contratos, derechos reales y derecho registral. La doctora Franchini es profesora adjunta con dedicación semi-exclusiva en la asignatura Derecho Civil III de contratos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora titular de la asignatura Derecho Civil IV de Derechos Reales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora titular de la asignatura Derecho de los Contratos en la UNOVA, Universidad Nacional de Nuevo Bustos de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, participa y ha participado en diferentes cargos de gestión administrativa como jurado o miembro de diferentes proyectos y comisiones de extensión universitaria en la Universidad Nacional de La Plata. Ha efectuado innumerables publicaciones de artículos en la ley como también participó en manuales y trabajos en la temática del derecho de los contratos, derechos reales y registral. Participó en innumerables congresos, jornadas y seminarios en la temática que se especializa como miembro del Comité Organizador del Observatorio de Enseñanza del Derecho como también a través de diferentes ponencias. Entre otros antecedentes profesionales, la doctora Franchini es jurado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue directora provincial de tierras del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y actualmente se desempeña como subdirectora en la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a la doctora Franchini para que nos hable de este mundo famoso de lo que es la estructura de los contratos y los principios registrales. Bueno, muchísimas gracias Matías. Muy buenas tardes. Sobre todo que este vínculo que no es el mismo cuando es presencial tiene otra cercanía, otra impronta, pero también es cierto que nos permite juntarnos en momentos en los cuales incluso hasta sería a veces imposible que los 109 juzgados de paz pudieran participar al mismo tiempo, que todos dejaran sus juzgados y viajaran al instituto, seguramente se complica y estar todos juntos en una tarde y compartir un poquito de este conocimiento, la verdad que seguramente es fructífero. Yo siempre digo que no podemos salir iguales de una clase o de una capacitación, ni quien la da ni quien le toca circunstancialmente ser oyente en algún momento, ¿no? Y estuve repasando porque lo bueno de estos desafíos es que para poder entrar en la estructura de los contratos estuve estudiando un poco estas acordadas que rigen esta actividad para poder ensamblar la actividad con los contratos. Y la verdad que, bueno, me llevé una agradable sorpresa porque, esperen que me pongo los anteojos, pero la acordada 2352, que es la que marca las competencias, en realidad tiene como un criterio amplio que suele tener el legislador cuando se otorgan tantas facultades que no se pueden decir cuáles son esas facultades. Entonces, lo limita al revés, dice que es lo que no se puede. Cuando se opta por esta técnica legislativa significa que lo que se puede es mucho más que lo que no se puede. Por eso se pudo enumerar más fácil lo que no. y tiene aspectos vinculados a lo externo de un instrumento y también tiene claramente situaciones vinculadas a lo interno de ese instrumento. En este caso, para nosotros va a ser del contrato, ¿no? Porque cuando vemos lo que no se puede hacer, que lo saben todos, pero bueno, cuando algo tiene espacios en blanco o un lenguaje extranjero o un un alfabeto desconocido, documentos que por distinta razón tengan que ser autenticados por organismos administrativos, las piezas de un expediente judicial o cuando tiene que intervenir un abogado. Síntesis, ¿no? Pero fuera de esto, pareciera que todo en esta función certificatoria tanto de la autenticación de copias, excepto las que no, o la certificación de firmas. Y apunto en este encuentro a el tema de la certificación de firmas precisamente por el tema contractual, ¿no? Cuando vemos de los múltiples principios que hay, la acordada se centra en dos. Uno está vinculado a la actividad de esta función certificatoria previa a la certificación. Y otra posterior. La previa, que es el principio de legalidad, apunta a esa calificación del documento que tiene que hacer a quien le piden esta función certificatoria. Y esta calificación que es previa a la actividad certificatoria, parece al principio, cuando uno empieza a leer la acordada, que apunta a que quien califica el documento tenga en cuenta solo aspectos externos del instrumento. Cuando nos adentramos más en su lectura, yo digo no, evidentemente, apunta a algo no solo a lo externo, sino también a algo más profundo que es el interior, la vida de ese contrato, ¿no? Por ejemplo, hace referencia, que ahora lo actualizamos, pero dentro de este análisis o esta calificación externa del documento, habla de lo que eran los artículos 989 del Código Civil y el 1001 del Código Civil, que hoy serían el 294 y el 303 y el 305. Y son aspectos, creo, que a lo que más se refiere, porque como los actuales del Código son más amplios, del Código Civil y Comercial, pero en aquel momento cuando se referían especialmente al Código de Vélez, hablaba a las enmiendas, a las tachaduras, a los espacios en blanco, donde el observador cuando lo advierte entonces no puede certificar un contrato que tenga espacios en blanco. He visto hasta escrituras inscriptas en el registro de la propiedad con espacios en blanco. O sea, puede ocurrir y puede ocurrir. ¿Es lo ideal? Claro que no. En ese aspecto externo, cuando habla de qué características tiene que tener, me parece que es más, creo yo, el instrumento en sí mismo que el contenido de ese instrumento. esto es sus interlineados si no están salvados y eso lo advierte quien está calificando el instrumento en tal vez en poco tiempo. Con una simple lectura advierte los espacios o si ni siquiera leer advierte los espacios en blanco o los interlineados. pero la misma acordada dice que en su aspecto posterior a la calificación que la certificación no convalida actos nulos. Ese principio de no convalidación que también lo tiene el registro de la propiedad y todos los registros apunta a la posibilidad de revisar el documento judicialmente hasta al punto tal de declarar o no su nulidad y bueno ya sabemos todos esta posibilidad de que la nulidad sea absoluto relativa. Y ahí nos en este camino de la actividad de la calificación registral advertimos que no solamente entonces quien califica este documento o este contrato en nuestro caso para poder certificar las firmas va a mirar solo este aspecto externo. Porque el principio de legalidad va más allá de los aspectos externos y además porque la misma acordada dice que se debe tomar un tiempo necesario entonces ese tiempo necesario me parece a mí que apunta al interior al contenido de ese contrato y no a su aspecto solamente externo o físico en en este aspecto interno por más que no se convaliden los actos nulos obviamente que la posibilidad de rechazar la certificación cuando el documento tiene una manifiesta nulidad absoluta es totalmente atendible el tema es que no es tan claro que nos llegue tan fácil una manifiesta nulidad absoluta entonces me parece a mí que una herramienta para analizar este contrato a fin de certificar las firmas son las normas de orden público y el cumplimiento de ellas o no me parece que es una guía para esta función certificatoria entonces por la misma acordada ante las formas ante el incumplimiento de las formas extrínsecas es la única vez que dice rechazo en todas las demás no dice rechazo pero obviamente que si viola normas de orden público si es un contrato prohibido por su objeto por su causa obviamente que se puede rechazar entonces la función certificatoria de estas o estas certificar las firmas tiene una connotación jurídica tiene una consecuencia jurídica tan importante como es la manifestación de la voluntad de las partes estas las partes divido la estructura de los contratos elegí en a través de sus elementos esenciales ¿no? un contrato tiene elementos esenciales naturales y accidentales creo que el certificador tiene que apuntar a los tres sin embargo como su nombre lo indica los esenciales van a ser la primera guía para el análisis de la posibilidad o no de certificar estas firmas tomo la expresión firma como expresión de la voluntad con una tal vez con una concepción tradicional de lo que es la firma ¿no? porque esa manera única irrepetible que manifiesta además acredita identidad etcétera nosotros sabemos ahora tenemos los sistemas electrónicos pero muchas veces usamos firma entera y media firma o sea tenemos dos firmas no hay una manera única irrepetible pero en términos más tradicionales digamos que es una manifestación de o una sí una manifestación de la voluntad y esto nada más y nada menos que uno de los primeros elementos esenciales los elementos esenciales son consentimiento objeto y causa y en el consentimiento se fusionan las voluntades las voluntades de quién y las voluntades de las partes puede ser que se presenten las partes por sí mismas el 1023 dice quiénes son parte para mí le faltó un inciso al artículo porque la primera concepción de parte es quien actúa a nombre propio y en interés propio que no lo dice en 1023 en 1023 empieza por las otras posibilidades que no son esas y que son el que actúa en nombre propio pero en interés ajeno o el representado que en ese acto está actuando a través de un representante que ese representante actúa en nombre ajeno y en interés ajeno entonces esas partes ya sea representadas o no temón el tema de los poderes van a poder actuar van a poder fusionar sus dos voluntades a través de estos dos elementos que son la oferta y la aceptación cuando tenemos enfrente nuestro este contrato que este documento que todavía no es contrato donde prestan su consentimiento y lo fusionan a través de esta de las firmas de ambas partes encontramos la primer el primer elemento esencial que es el acuerdo este acuerdo para que sea válido tiene presupuestos de validez y los presupuestos de validez del consentimiento son la capacidad y la forma por lo tanto con un principio general con respecto a capacidad donde todos somos capaces la excepción va a ser la incapacidad o la capacidad restringida y en ese supuesto dentro de los distintos tipos de representación que hay el incapaz ya sea por edad ya sea por una declaración de incapacidad va a actuar a través de sus representantes legales podemos obviarlo esto en la función certificatoria no entonces si tenemos una persona declarada incapaz puede ser que no lo sepamos entonces ese contrato que no va a ser válido va a tener que ser declarado nulo después no afecta la función del calificador del documento esta capacidad entonces ante la ausencia nos abre paso a la representación legal y también tenemos la otra representación que es la voluntaria y también la orgánica la voluntaria la posibilidad de que actúe aquel que puede actuar por sí lo puede hacer a través de un representante y sólo puede realizar a través de un representante los actos que puede realizar por sí no puede usar interpósita persona para realizar un acto que por sí no puede realizar y la otra representación que es la orgánica es la de las los estatutos de las personas jurídicas donde seguramente también en la función certificatoria se han presentado personas no solamente personas humanas sino también personas jurídicas ese marco de ese presupuesto de validez del consentimiento a través de la capacidad nos marca un primer rumbo para analizar dentro de la estructura del contrato la la posibilidad de que se pueda o no celebrar ese contrato y el otro presupuesto de validez les decía que es la forma la forma que es la manera de expresar la voluntad mejora este código la la el concepto que daba Vélez porque si bien si nos metíamos en el código de Vélez y entendíamos que era la manifestación de voluntad inicialmente se la conceptualizaba como las solemnidades que se deben cumplir al momento de celebrar un contrato y en realidad esa solemnidad era para saber si se había manifestado una voluntad válida o no no era la solemnidad en sí misma entonces este código mejora ese aspecto y dice que la forma es la la manera de manifestar la voluntad o es la manifestación de voluntad esos actos para que no queden en el fuero íntimo y puedan ser conocidos la manifestación de voluntad puede ser verbalmente por escrito por actos inequívocos en el caso de los contratos rige la libertad de formas por lo tanto también pueden serse verbalmente por escrito por escritura pública en nuestra reunión de hoy y teniendo en cuenta nuestros asistentes obviamente vamos a tener quien eligió hacerlo por escrito todos los actos todos los contratos tienen libertad de formas no eso se llaman no formales que no es que no tienen forma sino que no tienen una forma prevista por la ley guarda con esto que puede ser que el contrato quede sin posibilidad de ser probado y el otro supuesto en los contratos formales que es cuando la norma sí nos indica la libertad de formas está en el 1015 pero en 1017 nos dice los que deben ser hechos por escritura pública y acá hago una pequeña distinción porque de los que deben ser hechos por escritura pública tenemos dos supuestos los que deben ser hechos por escritura pública bajo pena de nulidad para lo cual en ese supuesto quien califique al instrumento va a tener que decir no lo puedo certificar porque esto no vale nada que sería son muy pocos en el código de Vélez había muchos más la 17711 morigeró esta exigencia para casi todos y siempre quedó desde la 17711 de 1968 y que queda en este código civil y comercial la donación de inmuebles incorpora incorpora este código la donación de muebles registrables y la donación de prestaciones periódicas o vitalicias entonces y ahí sí dice bajo pena de nulidad por lo tanto el instrumento privado no tiene consecuencias jurídicas ese es el supuesto en el que la forma es un presupuesto de validez del consentimiento cuando la forma es esencial esto es cuando no cumplirla acarrea nulidad en el supuesto que el contrato con estas características esté hecho en instrumento privado no tiene la consecuencia del 1018 que es la obligación de las partes de escriturar esta obligación de hacer que se tiene cuando se celebró un documento que debió celebrarse un contrato que debió celebrarse por escritura pública se celebra por instrumento privado y se entiende que las partes se obligaron con una obligación de hacer y esto es de elevar el acto a escritura pública lo que abre las puertas al juicio de escrituración en cuando esto ocurre es decir cuando no tiene sanción de nulidad este documento este contrato vale no como el contrato que debe ser celebrado por escritura pública sino como un contrato en el cual se obligan a celebrar la escritura pública es un contrato sí es el contrato de compraventa el boleto de compraventa no lo que pasa es que como la compraventa por el 1017 inciso A debe ser hecha por escritura pública pero no bajo pena de nulidad entonces el instrumento privado tiene una tiene una presencia tiene una posibilidad de generar consecuencias jurídicas que no lo tienen aquellos contratos que deben ser hechos por escritura pública bajo pena de nulidad entonces el boleto de compraventa no vale como contrato de compraventa pero sí vale como otro y después el viernes cuando charlemos sobre este contrato de compraventa vamos a ver el boleto vamos a ver las dificultades que evidentemente tuvo el legislador porque no supo dónde ponerlo tiene también una historia de por qué no saber dónde ponerlo porque en definitiva el artículo 1018 dice que todos los contratos que deben ser hechos por escritura pública y estuvieran hechos por instrumento privado valen como un contrato en el cual se obligan a escriturar no solamente la compraventa entonces todos los contratos no solamente la compraventa hechos en instrumento privado son promesas de el contrato futuro podría ser cualquier contrato de los que el 1017 dice que deben ser hechos por escritura pública es decir que esta obligación de escriturar no es nada más que para el boleto y con respecto a la forma un temita más que es que las partes pueden elegir no pueden elegir una forma inferior a la que establece el código pero si una superior entonces podrían hacer un contrato de alquiler por escritura pública si quieren pero qué detalle tenemos que tener en cuenta cuando vamos a certificar un documento de estos una firma de estos tipos de documentos el código también dice que deben ser hechos por escritura pública todas las modificaciones de contratos que estén hechos por escritura pública es decir que si tenemos un si quisiéramos hacer una locación de inmuebles por escritura pública y le vamos a modificar algunos de sus términos y llega nos llega para certificar una modificación del contrato donde dice que está hecho por escritura pública tal y tal le decimos y esta modificación tiene que ser hecha con la forma en la que hicieron el primero porque esa forma es la que exige el código es la que eligieron las partes pero guarda que si eligen una más arriba todo lo que modifique ese contrato tiene que seguir esa misma formalidad en el en el supuesto entonces de esta los supuestos de forma exigida bajo pena de lujidad como son muy pocos en los demás supuestos vamos a estar en presencia de documentos que son totalmente susceptibles de ser certificadas sus firmas porque tienen consecuencias jurídicas tras esa celebración del contrato además de tener que lo vamos a ver en el encuentro que viene pero por ejemplo para un boleto tan importante como la fecha cierta requisito fundamental para los dos supuestos el código este es un poquito más light para las para entender lo que es una fecha cierta pero dentro de ellas claramente está la certificación de la firma ¿no? El otro elemento esencial es el objeto que toma nuestro código un concepto un criterio muy similar a lo que les hablaba hoy sobre las facultades de la función certificatoria como es muy amplio lo que puede ser objeto de un contrato el código dice cómo no puede ser en acto jurídico lo dice de una manera dice cómo debe ser y después en la parte de objetos se ve que no había grupo de whatsapp para decir porque hacen una remisión de objeto del contrato al objeto de los actos jurídicos y lo repite como para fortalecer y como lo repite al revés en acto jurídico dice debe ser lícito y en contratos dice no puede ser ilícito pero en líneas generales este objeto en el y estas normas son de orden público no termina en 1004 como terminaba en 953 de Vélez que decía que el objeto tenía que no podía ser imposible ilícito contrario a la moral a las buenas costumbres y si así no fuera el contrato es nulo como si no tuviera objeto decía el de Vélez no lo dice pero aquí es lo mismo porque le va a faltar un elemento esencial no puede haber contrato porque no hay objeto entonces y estas normas de orden público nos ineludiblemente al momento de esta función certificatoria tenemos que analizar lo que sí se puede ver en una primera aproximación del contrato que es si se cumple con estas normas del 1004 y entonces no pueden ser hechos imposibles hechos prohibidos contrarios a la moral y a las buenas costumbres y a la dignidad humana perdón el código después tiene supuestos especiales con respecto al objeto y trata bienes ajenos bienes futuros bienes litigiosos embargados o sujetos a medidas cautelares y las herencias futuras y en las herencias futuras de un no absoluto que tenía el código de Vélez este es un no con una excepción así abajo que esto es cuando sea una ustedes lo saben una explotación familiar comercial agrícola etcétera cuál es el riesgo de esta de una norma así y la posibilidad de integrar la posibilidad de aplicar la analogía y entonces esta sí y esta también y esta también y el principio rector de que las herencias futuras no pueden ser objeto de los contratos queda absolutamente desdibujado en en el caso de no puede ser ilícito que es lo que por ahí o contrario a la moral y a las buenas costumbres que es lo que el calificador del documento puede tener a la vista para analizar algunas serán notorias en cuyo caso no no será posible esta función y cuando no lo sea será nulo después de una actuación judicial y a través de un estudio que hará el juez y a partir de ahí entonces podrá ser la declarado nulo ineficaz ese contrato y esa ineficacia va a ir para atrás retroactivamente desde en el caso de que la nulidad sea absoluta pero que esto ocurra o no no es una inobservancia del calificador del certificador cuando certificó estas firmas porque si se necesitó un análisis un debate y una decisión judicial evidentemente es que este objeto no era tan ilícito a simple vista o no era tan contrario a la moral o a las buenas costumbres a simple vista y el otro elemento esencial es la causa y la causa no la define en la parte si la enumera como un elemento esencial el código en la parte de contratos pero no la vuelve a repetir como hace con objeto y remite a acto jurídico entonces perdón la causa es ese fin inmediato determinante de la voluntad nosotros sabemos que distinguir entre objeto y causa no ha sido fácil de hecho me tocó colaborar en la actualización de la obra de espota que la actualizamos una sola vez ahora se desactualizó porque la actualizamos al código civil vigente hasta el 2015 después no la volvimos a actualizar con este código porque ya había que hacerle decir a espota lo que nunca dijo porque no estaba legislado entonces ya no se puede manipular tanto la voluntad del maestro pero bueno cuando me toca objeto es tanto lo que habla espota en su obra es tanto de hecho él trata temas anteriores a la 17711 que no existían en el código y después existían en el en el a partir de la de 1968 es decir que muchas veces por eso Molinario decía que la reforma es la reforma se tendría que llamar la reforma espota porque parece que Bordo usó todo espota para hacer la 17711 si tenemos un auditorio muy joven por ahí les estamos hablando del código de Amurabi porque a veces me pasa con con mis alumnos que hablarle del código de Vélez es como hablarle del código de Amurabi la ley del talión he hecho me tocó dar en el primer cuatrimestre que estaba sancionado el código civil y comercial pero todavía no estaba vigente los chicos sin problema decían el código derogado ya no tenían una visión hacia adelante ¿no? pero ¿por qué les digo esto? porque cuando analizamos objeto espota tenía una visión muy particular donde decía que el objeto era toda esta relación jurídica determinante del contrato pero que como tenía una finalidad perseguía una finalidad para cumplir ese objetivo entonces lo llamaba objeto fin y ahí no distinguía objeto de causa y si uno busca fallos muchísimos muchísimos fallos dicen que un acto es nulo por determinada nulidad de su objeto fin entonces no podemos distinguir en ese análisis si lo declararon nulo por el objeto o por la causa es difícil encontrar fallos sobre puntualmente nulidad de causa de cualquier de cualquier manera hay unas posturas en las cuales se dice por ejemplo que la primera finalidad que sigue en las partes se detecta fácilmente que es que quieren aquella finalidad que persigue el acto jurídico que están celebrando entonces si celebran un boleto de compraventa o una compraventa persiguen la transmisión de la propiedad y si celebran un contrato de locación persiguen el uso y goce temporario de una cosa sin recibir la propiedad pero claro si nos guiamos solamente por la causa como esta finalidad propia del acto jurídico que vamos a celebrar no habría actos nulos a causa a causa de la causa ¿por qué? porque si la finalidad va a ser la propia del acto jurídico el acto jurídico en sí mismo no tiene patologías porque lo dictó precisamente el legislador sin patologías entonces esta causa objetiva que es la primera que detectamos al analizar el documento no es muy difícil que vayamos a encontrar ahí una causa ilícita ¿en cuál lo vamos a poder encontrar? en la subjetiva en este fin determinante que tuvieron las partes o ese fin inmediato que fue determinante de la voluntad de las partes entonces resumimos los elementos esenciales consentimiento objeto y causa en consentimiento esta fusión de las voluntades que nos permiten hacer nacer el contrato esas partes que son no son solamente las que concurren al acto sino que pueden concurrir a través de otro y esa concurrencia a través de otro no los no les invalida que las consecuencias jurídicas sean para el representado y no para el representante en cambio como también es parte dice el código el que actúa en nombre propio pero en interés ajeno el calificador no va a poder conocer esa circunstancia a quien tiene que calificar a quien le figura como parte entonces y por qué es importante este análisis porque la parte tiene que tener plena capacidad mientras que el representante puede tener solo discernimiento pero si se actúa en nombre propio pero en interés ajeno parte es el que actúa no el aquel que tiene un potencial interés entonces calificamos la capacidad de quien se presenta de hecho si se presenta a comprar aunque después puede subsercer un mandato de comprar para mí pero que vale para ellos nada más para los terceros para si eso después pasa en escritura pública se inscribe el titular registral es quien actúa a nombre propio aunque haya sido un interés ajeno y ahí es donde el análisis de la capacidad es importante los otros presupuestos de perdón los otros elementos esenciales objeto y causa a través de los lineamientos que nos da el código no son los únicos elementos los esenciales los únicos elementos que forman la estructura del contrato porque también tenemos elementos naturales y elementos accidentales que claramente van a estar presentes en muchísimos de los contratos que tengan a la vista y esos elementos naturales son aquellos en las cuales las partes no se expiden pero el legislador suple el silencio entonces por ejemplo si tenemos un contrato de compraventa de cosa mueble que no tiene precio el código dice que se entiende que el precio es el corriente de plaza bueno precio corriente de plaza decía el de Vélez ahora dice algo muy parecido pero pongámosle el precio al mercado entonces es nulo un contrato de compraventa de cosa mueble que no tenga precio no a pesar de que es un requisito además de tener estos elementos tiene requisitos que son cosa y precio esos silencios que puede cubrir el legislador aunque no estén presentes entonces en el contrato no lo invalidan y por lo tanto quien califica el documento no lo puede rechazar no es necesario que en un contrato de compraventa digan que se obligan con la obligación de saneamiento porque la obligación de saneamiento es un elemento natural de la única manera que va a aparecer expreso va a ser si aumentan la responsabilidad por saneamiento o la disminuyen pero si nada dicen es la obligación de saneamiento de evicción o vicios que trae el código entonces esos elementos naturales pueden no estar presentes y no afectar de ninguna manera la validez del acto y por lo tanto no nos faculta para rechazar la certificación de esas firmas por ejemplo también el plazo los plazos máximos o mínimos de la locación que son de orden público y son elementos si nada dicen el plazo es tres años es más y si dijera cinco igual perdón si dijera dos o uno igual lo podemos certificar porque el código dice que si dice uno es tres igual con los máximos ¿no? Entonces ya lo solucionó el legislador si de hecho igual después lo vamos a ver cuando veamos locación pero bueno también hay supuestos en los cuales se puede excepcionar del plazo mínimo y hay algunos que son una muy buena herramienta para excepcionarnos del plazo mínimo y donde tenemos que volver a prestar atención es en los elementos accidentales entonces tenemos esenciales naturales y accidentales en los accidentales por la autonomía de la voluntad por la libertad de contratar o no de no contratar y de elegir el contenido del contrato pilar fundamental de la autonomía de la voluntad las partes pueden incorporarle cláusulas que tienen esta particularidad al ser accidentales si nada dicen el acto es válido pero no tiene el legislador no suple lo que no dijeron simplemente no lo dijeron por ejemplo una cláusula penal intereses un pacto de retroventa en la compraventa entonces si no están el acto es plenamente válido pero no tiene cláusula penal con los intereses hay un tema porque en realidad la facultad que tienen los jueces de morigerar estos intereses eh escribí hace un poquito algo sobre eso ¿no? esta revisión que pueden hacer los jueces siempre la pensamos como la de mitigar los intereses y a lo mejor hasta pueden no no lo hagan mucho pero a veces el desequilibrio está en el bajo interés o en una irrisoria cláusula penal que también la podrían aumentar no solo para disminuir pero podrían estar presentes y a lo mejor a través de esta cláusula accidental podrían estar violentando normas de orden público por ejemplo si firmamos un contrato de locación donde como una cláusula las partes dicen que si decide resolverlo anticipadamente el locatario deberá pagar dos meses de alquiler sería una cláusula accidental nula porque la mayoría de las normas del contrato de locación son de orden público entonces no pueden ser vulneradas a través de un acuerdo de voluntades que vulnere esos principios de orden público aunque lo pretendan disfrazar de un elemento accidental hasta aquí he llegado con este análisis de este cuerpo del contrato donde me pareció que lo que más quise dar fueron lineamientos de observación del calificador para analizar situaciones creo que con un criterio amplio esto es si el artículo si el contrato no tiene estas nulidades manifiestas tanto a través del consentimiento como del objeto y de la causa creo que la función certificatoria avanza ¿no? y en los supuestos de violar las normas de orden público y además las formas extrínsecas que las analizamos poco porque son más plausibles es donde me parece que puede producirse este rechazo ¿qué tipo de contratos? vamos a analizar en el encuentro que viene boleto y sesión y en otro encuentro en septiembre locación seguramente el universo es muchísimo más amplio y seguramente va a enriquecer el debate que se puede hacer a posteriori sobre este tipo de contratos que se pueden certificar las firmas elegimos con Matías estos tres a veces porque la compraventa es la rectora de todos los de los contratos a título oneroso de los que transmiten la propiedad la locación es la rectora de los que no transmiten la propiedad de donación no podemos justamente entablar un encuentro porque no lo podemos certificar porque es nudo en unidad absoluta salvo que sea donación de muebles no registrables pero ¿qué pasa con los muebles no registrables? el código dice que se perfeccionan con la tradición de la cosa o sea que aunque lo firmaran si no entregan la cosa no hay contrato la donación nos está generando algunas hoy por lo menos hoy no entra en nuestra charla les agradezco mucho y lo que ustedes a disposición de ustedes para lo que quieran charlar invitamos a todos los asistentes que quieran hacer alguna pregunta desde ya que están invitados así aprovechamos a la doctora franchini a que nos comente un poco de las dudas que tengamos y si no tenemos dudas mejor bien acá estoy viendo Guillermo Valverde plantea una cuestión que bueno si bien es de otro encuentro si tiene que ver con lo que mencionaste vos Florencia que dice si el alquiler es mayor a tres años creo que con esto del principio de orden público del contrato de alquiler si es que celebran un contrato por más de tres años claro en los tres años es el plazo mínimo por lo tanto lo pueden hacer por cuatro cinco diez quince no pueden pasarse de veinte o de cincuenta pero puede llegar un contrato de cinco años perfectamente no podría llegar uno de dos pero bueno me adelanto un poquitito a lo que vamos a charlar en septiembre pero el código trae supuestos en los cuales puede ser menos de tres y además de los que vamos a analizar de sede de embajadas predios feriales etcétera hay uno que tiene escondidito ahí que es muy interesante y lo digo incluso como colegas ¿no? porque si el locatario ya está en tenencia de la cosa puede elegir un plazo menor a los tres años y este en qué circunstancias un tenedor podría estar un locatario podría ya estar en tenencia de la cosa porque viene de un contrato anterior entonces puede elegir que no sea de tres años eso encima como el artículo tiene incisos y este es un último que no tiene incisos es un final que va como como que derrapó ahí pero la verdad que es una muy buena herramienta sobre todo si no queremos alquilarlo por otros tres años yo no veo el chat pero bueno vos me lo oirás si yo lo voy chequeando Florencia ¿cuántos asistentes? si igual pueden abrir el micrófono y hablar quien quiera hacer la participación también perdón hablaban de los contratos recién y hay contratos temporales que son de seis meses que si pasan de los seis meses pasarían a los tres años los contratos temporales si se pueden firmar y son válidos o no si claro claro esos exacto los contratos que dice que son para descanso que antes decía la 23.091 decía para turismo que en realidad no estaba bien porque decía en zonas de turismo y uno puede hacer turismo descanso en cualquier lado entonces ahora dice cuando es para descanso etcétera que pueden ser pero no pueden ser por más de tres meses y el código ahora dice ni juntos ni consecutivos o sea que si le querés hacer un mes un mes un mes pero siempre es el mismo locatario se entiende que se está haciendo un fraude a la ley pretendiendo violar el el plazo mínimo legal ¿es tres o seis? perdón tres sí que la verdad que son una solución y lo que pasa que bueno dice amueblado la característica propia ¿no? que ya que ya conocemos perdón ¿se me escucha? sí algo que no tengo muy claro de de los alquileres por ejemplo es el precio que se pacta porque tiene que ser una combinación de dos de dos que es una es el RIPTE y otra es el precio del consumidor ¿qué pasa si no se tiene en cuenta ese tipo de este de precios y por ejemplo se pacta otro que sea no sé el 50% de aumento por año sí mirá yo creo porque nosotros los abogados sabemos que hay dos tipos de contratos que son la mayoría los que nacen se extinguen por cumplimiento y no se judicializan eso son la mayoría los contratos nacen y se extinguen por cumplimiento de hecho también nacen y se extinguen por cumplimiento contratos de alquiler que no están plasmados en instrumento ahora si como esta norma del actual de la ley de julio del año pasado trae como también como norma de orden público que la actualización es anual y a través del índice que elabora el banco central si un si se judicializara la situación yo creo que el que el juez no puede evadir esa norma y lo que hayan decidido las partes no lo no lo toma como válido me parece que vuelve toma el criterio del código y lo actualiza a través de este de este índice que recién se están aplicando ahora porque los contratos que se celebraron en en julio recién ahora se están actualizando en julio del año pasado recién ahora se están actualizando y parece que el índice no está dando buenos resultados a favor del locatario si es verdad la verdad que yo hace un año antes de que cuando salió la ley di unas charlas y la verdad que es muy riesgoso yo no entiendo nada de índice de cómo se forman los índices no es mi especialidad pero entre que se aprobó y se promulgó pasó un tiempo y lo que estaba pasando es que estaban haciendo pruebas y estaba dando mal aparte quitan la posibilidad de que por la autonomía de la voluntad se utilicen otras herramientas de actualización como podría ser intereses intereses no alquileres escalonados que le da certeza a las partes el índice no da certeza y he hablado con un montón de gente que si le dijeran y al año siguiente pagás el 50% más y al segundo el doble lo prefieren porque saben cuánto es sí 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 estoy de acuerdo sí pero bueno me parece que como norma de orden público no se puede utilizar otra manera y estaría y estaría habilitado para certificar firma ese contrato para mí sí porque la en realidad vos me decís si tendría un riesgo el certificador por firmar un contrato que diga lo que la ley no nos deja tal cual sí claro yo desde el lugar donde lo miro que es que si se judicializa lo declaran nulo esa cláusula ¿no? no todo el contrato lo que pasa es que la función calificadora tiene que tener también un tema que charlábamos recién con Matías ¿no? que si la función calificadora que tienen tanto los registros públicos como los juzgados pudieran dejar plasmado el motivo del rechazo sería como más razonable el por qué no porque en realidad le decís que no y se va pero a lo mejor te lo certifica era un juzgado de paz y te lo certifica el registro público sí o un escribano también o un escribano y tu no quedó en ningún lado qué sé yo como no certifican pero igual la norma es de orden público como no disculpen que disculpen que interrumpa en nuestro juzgado atento al control de legalidad ordenamos que modifique el reajuste si no está adecuado a lo de la ley porque juegan y es lo que siempre nos genera un poco de incomodidad juegan la legalidad el control de legalidad con la voluntad de las partes y sabemos que para las partes es un trajín decirles que no que lo tienen que modificar porque muchas veces hay partes que no se encuentran viviendo en Juárez o en el juzgado de Juárez pero también tenemos ese miedo de certificar algo que se judicialice el día de mañana que puede o no judicializarse en nuestro juzgado y que se nos cuestione el control que hicimos nosotros al certificarlo o sea que siempre tenemos esa dicotomía en momentos claro sí además bueno pero teniendo la posibilidad de dialogar con las partes y llegar a la posibilidad de que lo modifiquen es lo ideal la situación que yo imaginaba es no y se van y no vuelven más ahora si es no porque arregla esto y vuelven es la situación y eso es lo que nosotros hacemos pero bueno reconocemos que no en todos los lugares se puede tener esta comunicación con la gente pero sí, sí por lo general siempre se le explica ¿vos dónde estás? en el juzgado en el juzgado de paz de Benito Juárez a cargo del doctor Pacheco claro bueno a nosotros lo que nos pasa en el juzgado también soy de secretario de Navarro es que les puedo decir a la gente que van a certificar que se les rechaza por ese motivo pero también ellos me dicen algo que es muy lógico y que no saben a qué índices se están ateniendo en el futuro no saben cuánto es el 50% del RIPTE y cuánto va a ser el 50% del índice de precios del consumidor prefieren pactar por un 30 35 y lo comprendo realmente porque no saben a qué se atienen en el futuro pero claro ¿cómo es tu nombre? Guillermo Guillermo es que lo que no está bueno es la ley claro sí, sí pero por eso a veces realmente la dejo pasar a esa a ese control de legalidad a veces yo lo obvio realmente y los dejo que pacten por un 30 un 35 y bueno saben de qué están hablando es que claro porque la verdad que a mí me extraña esa utilización de índice yo doy contratos hace muchos años ¿no? y cuando se le ponen los mismos remedios a enfermedades que ya no curaste aunque le aumenten la dosis decís ¿por qué la bien mismo? también trata de evitar abusos por parte de los locadores pero la verdad que llegar a una ley donde la actualización no conforma a ninguno de los dos a ninguno de los dos hay que ser creativo para no conformar a ninguno de los dos en Argentina exactamente yo quería hacer con respecto a este tema una analogía por ahí se puede desmenuzar algo en el año 92 cuando vino la moneda de curso legal que era peso dólares la ley específica de los contratos decía y era expreso que la moneda del contrato de locación por ser ley específica tenía que ser pesos cuando vino a la época de la bimonetarización si bien fue una ley de carácter general la ley de especial tenía un peso fuerte que es lo que pasa con el contrato de locación entonces con el devenir del tiempo aquellos contratos que estaban hechos moneda extranjera ¿sí? tenían la misma validez que aquel contrato que estaba hecho en moneda nacional pero si yo me ajusto a la ley la ley anterior decía que el contrato debía ser hecho en moneda de pesos que era la moneda que figuraba en la ley yo creo que con esto del índice que hay ahora respecto al contrato y la vocación lo que las partes convienen se podría llegar a hacer una analogía de lo que era el contrato lo que era la ley vieja que específicamente decía que tenía que ser pesos con la venida del cambio de la moneta bueno del cambio de la moneda que era de curso legal era peso dólar porque después los contratos la mayoría se hacían en dólares y yo podía tener un eje rector y decir no, no mirá la ley es específica deberías haberlo hecho en pesos y sin embargo los juzgados fallaban de acuerdo al valor dólar que se tomaba nunca se casó un contrato de dólar entonces esta variable podía jugar la misma analogía que jugó el dólar con el tema de la bimonetarización digo es una previsión con el correr del tiempo yo me acuerdo que lo que pasa que la ley que decía que debían ser a moneda de curso legal era anterior a la ley de convertibilidad que entonces para mí esa modificación del código había modificado esa parte de la ley que decía de alquileres que decía que debía ser en moneda de curso legal de quien con este código hay opiniones encontradas pero yo creo que sigue siendo posible la contratación en moneda extranjera yo también entiendo que especifica eso ahora se lo entiende como una obligación de dar cantidad de cosas claro pero mirá lo que pasó ahí si tienen tiempo lo charlamos pero yo porque me entusiasmo pero cuando el código de Vélez decía que deberían ser hechas en moneda de curso legal y que las de moneda extranjera se entendía que eran dar cantidad de cosas Jean Bias llegó a decir que entonces la compraventa en moneda extranjera era permuta porque cambiabas cosa por cosa ¿no? Jean Bias pero cuando se modifica con la ley de convertibilidad que se permite la utilización de moneda extranjera así había quedado cuando el código civil y comercial entra al congreso para ser aprobado y por el ejecutivo le hicieron una modificación creo que es el 765 creo que es el que dice que el el deudor puede librarse pagando su equivalente en moneda en curso legal y a su vez dice que en ese caso se rige por la obligación de dar cantidad de cosas replicando a Vélez pero ¿cómo lo replica? en Vélez existía esa clasificación entonces te remitía a un lugar del código que existía ahora este te lanza al vacío porque te remite a una situación que no contempla el código o sea que es una remisión que cae a la nada pero hay mucha jurisprudencia de cuando estaba prohibido contratar en moneda extranjera y se contrataba cámaras de alterín y en la cámara de alterín y cuando era camarista que ya con el código de Vélez antes de la ley de convertibilidad ya decían que si se pactó en moneda extranjera se paga en moneda extranjera cuando se eligió como una como una cláusula esencial del contrato o como una moneda esencial sin lo cual no se hubiera celebrado entonces para mí como aparte el 765 dice puede librarse y es una facultad del deudor me parece que además la puede renunciar pero ese puede no significa que no se pueda contratar en moneda extranjera o sea que si no llega a certificar un contrato que está en dólares serán dólares digamos no será rechazable por esa circunstancia digo yo al menos yo no las no las rechazo porque sean dólares no no me parece sé que no cuando era directora de tierras trabajé mucho en Navarro porque tienen sí tenían mucho plan familia propietaria hay muchas hay muchas casas acá sí barrios de plan familia sí sí espero que tenga lindo recuerdo del lugar claro que sí claro que sí me alegro bueno como ustedes quieran Matías perdón ¿puedo puedo decir algo? y yo creo que por supuesto que sí ah bueno a ver voy a voy a intentar prender la cámara porque me quita la calidad de señal pero intento prenderla a ver a ver si la puedo encender y no perder calidad bueno ahí está ¿qué tal? ¿cómo está? disculpen yo había escrito algo pero pero temo que a lo mejor no se entendió y le quiero preguntar doctora porque yo tengo serias dudas sobre ese tema y es que una de las primeras modificaciones que se hizo del código civil y comercial fue la ley 27.221 donde decía que los alquileres del 1199 inciso B se regirían por la ley de hospedaje hospedaje si esa ley no fue derogada después de la última modificación del 1199 está vigente y a mí me hace ruido quiero saber su opinión a mí me a mí me parece bien José digamos así José porque así no salimos ¿de dónde sos José? soy de San Isidro yo soy corredor y martillero público no soy abogado corredor y martillero de San Isidro sí a mí me parece razonable en este aspecto el código dice que si son por más de tres meses entonces es una locación y tienen que ir al plazo mínimo de tres pero quedaba sin reglamentar que eran si de verdad eran de un mes o de dos meses porque locaciones no eran entonces que hayan que le hayan buscado un encuadre y digan entonces es hospedaje me parece razonable porque al decir que no es locación por lo menos dicen que es ¿me entendés lo que quise decir? ¿me expresé bien? sí, sí entiendo perfectamente el tema es que al ser hospedaje implica otro tipo de obligaciones formales y legales que no son las que habitualmente se cuando uno se va de vacaciones y alquila por 15 días un departamento en la costa o una quinta por dos meses en el verano en en una zona de recreación entonces el problema ahí es que los propietarios tendrían que tener una serie de de cumplimientos legales que no se están teniendo y que podría ponerlos en riesgo al no cumplir con esas formalidades te comprendo perfectamente porque es muy grave la ley podría porque encima en el código no está el código dice podría ser interpretado como una locación con una excepción al plazo mínimo entonces es locación pero que no tiene la exigencia de los tres años pero cuando se sancionó esa ley dijo bueno los que son de menos de tres años son hospedaje y quien lo analiza decís wow pero entonces le tiene que cuidar todas sus pertenencias es un depósito necesario de todo lo que trajo para pasar las vacaciones su ropa su su notebook tiene que tener un recepcionista bilingüe tiene que tener habilitación municipal tiene que tener un montón de cosas hace ruido por todos lados pero como el código no estaba bien redactado ahí decían entonces si son por más de si son por menos perdón si son por más de tres tiene que ser va al plazo mínimo y si no le faltó decir en locación y ahí es donde se metió la otra ley y dijo entonces es hospedaje claro pero está vigente está vigente esa ley y cuando se y con la 27 551 no se deroga esa ley se cambia muy poquitito el 1199 inciso b pero esa ley no se deroga entonces la realidad es que eh nadie estaría cumpliendo cuando hacen un alquiler temporario con fines turísticos nadie estaría cumpliendo con la legalidad si tendríamos que buscar un caso y declararle inconstitucional por ejemplo eh bueno como 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 no hubo jurisprudencia o yo no la conozco nada bueno pero 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 el problema es que si de repente viene es más tendrían que tener una caja de seguridad para brindarle al al inquilino y si el inquilino viene y dice me robaron todo y yo tenía 10 mil dólares quien se hace responsable de eso exactamente es un tema que no se está teniendo en cuenta y que puede traer problemas graves yo creo que yo creo que la mayoría de la gente ni se enteró de la 27 21 porque fue una de las primeras reformas y se hizo muy en silencio y creo que la mayoría de la gente que que alquila los locadores no tienen conciencia de eso y muchos colegas míos tampoco tienen conciencia de esta situación no lo que pasa es que no hace tanto ruido porque los que tampoco lo saben son los locatarios porque si no bueno le llegan a robar el auto del garage bueno y lo paga el dueño claro bueno entonces es todo un problema esto yo quería saber su opinión porque a mí es una situación que a mí me hace mucho ruido y no entiendo cómo en lugares donde se hacen muchísimos alquileres turísticos como son las zonas de veraneo y todo eso nadie digamos hizo ninguna acción como para poder o derogar esa ley o por lo menos declarar la inconstitucionalidad sí también ¿sabes lo que se podría analizar José? digo esto y después cerramos porque así no nos quedamos sin tema cuando vemos locación sí que la vemos ¿qué día es? ¿9 de septiembre Matías? el 6 el 6 podríamos analizar si eso no es de orden público y que en el contrato de locación temporario por ejemplo 15 días en la costa diga que las partes renuncian porque podrían no ser de orden público a los alcances de la ley 27 no me acuerdo el número la que dice que es la 27 221 221 bueno en realidad en realidad la 27 221 tiene dos artículos nada más nada más nada el segundo de forma y el primero dice que las locaciones del artículo 1199 inciso B se regirán por las normas aplicables al contrato de hospedaje o sea se regirán yo creo que de orden público pero bueno por el otro lado por suerte tenemos otro inciso del 1199 que habla de los alquileres para fines determinados exacto exacto y por ahí podemos encontrar una salida exacto gracias doctora por favor doctora porque el 6 del 9 no es el 23 y 27 este curso sí tenemos dos uno es de estructura de los contratos y principios registrales que vamos a ver esa parte y el 27 vemos boleto y sesión y el del 6 del 9 que dijeron recién ese es el segundo curso que tiene un solo día donde vemos alquileres ah eso hay que hay que inscribirse aparte entonces claro porque este es de dos de dos tramos y el otro es de uno solo perfecto perfecto o sea que va a llegar la invitación próximamente está publicado en el ah ya está ya está a miro flyer me llegaron los dos no sé ustedes ah perdón perdón me voy a fijar disculpen bueno muy muy agradable pasar esta tarde pensando un poco sí entre todos siempre es lindo eso muchísimas gracias Matías por tu invitación no a vos Florencia por acompañarnos en estas en estas reuniones para reflexionar un poco de la función que nos ocupa a los registros públicos y a la y a toda la gente de justicia de paz nos vemos hasta pronto hasta el viernes el viernes el viernes gracias doctora nos vemos con este mismo enlace adiós gracias muchísimas gracias hasta luego hasta luego chau Gracias por ver el video.